Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el Observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el Observatorio. Saludos amigos y bienvenidos una vez más a otro episodio de Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les acompaña como siempre el doctor Ednan Vera Rodríguez, director del Observatorio, y la joven Jennifer Castellanos Barreto, ayudante de investigación del Observatorio. Saludos Jennifer. Saludos doctor Vera, es un gusto volver a estar con usted aquí en el programa desde el Observatorio. Saludo por supuesto a todos nuestros oyentes quienes se conectan a través de Católica Radio y quienes escuchan esta retransmisión por cualquiera de las plataformas digitales de la PUCPR. En el día de hoy traemos un tema bastante interesante para la gestión pública. Estaremos hablando de la gestión de la calidad para mejorar la administración pública en Puerto Rico y estaremos compartiendo algunos principios inspiradores para una gestión pública de calidad de acuerdo con la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, escrita por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, más conocido como el CLAC. Doctor, ¿le gustaría dar alguna introducción adicional al tema? Sí Jennifer, lo primero es reconocer que para el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que es una entidad, como hemos mencionado en otras ocasiones, fundada por las Naciones Unidas para mejorar la calidad de las administraciones públicas en Iberoamérica, pues para ellos es muy importante la promoción de la gestión de la calidad. Así que cuando vamos a los congresos de este centro, hemos ido estudiantes, profesores, allí hemos encontrado también algunos administradores municipales de Puerto Rico, pues un tema recurrente es el tema de la gestión de la calidad. Como recordarás Jennifer, porque tú nos has asistido en otras investigaciones, una vez hicimos una investigación sobre los directivos públicos, los altos directivos públicos en Puerto Rico, y una de las preguntas que se les hacía era, ¿cómo usted promueve la calidad en los servicios públicos? Claro, era una pregunta con cierta malicia, ¿verdad? Porque nosotros lo que buscábamos era ver si había unos modelos de gestión de calidad formales implementados en estas administraciones locales y también fuimos a corporaciones públicas y agencias del gobierno central. Encontramos que los ejecutivos en general entendían que la calidad era parte del trabajo que uno hace día a día, y que la calidad ya estaba como engranada, ¿verdad? dentro de las gestiones que hacemos. Así que no había, como esta visión estratégica no encontramos, al menos en esa muestra, ¿verdad? Era una investigación cualitativa, no encontramos esta visión estratégica de lo que es la gestión de la calidad. Así que vamos, por eso hemos dedicado este programa, ¿verdad? En esa misma línea del Centro Latinoamericano, que como veremos ahorita, pues crea unos documentos que guían lo que debe ser la gestión de la calidad en el sector público para Iberoamérica. Muy bien, doctor. Dando esa explicación, un poco más adelante volvemos a tomar el tema, ¿no? De lo de la gerencia específicamente y la importancia de tener esos modelos de calidad. De manera general, ¿podría decirnos a qué nos referimos cuando hablamos de la gestión por calidad o la gestión de calidad? Mira, hablamos de una forma racional basado en uno de muchos modelos que existen, ¿verdad?, en el mundo para lograr un mejoramiento continuo en el funcionamiento de las organizaciones, de modo que sus productos, ¿verdad?, sean más eficaces, sean más eficientes y que toda la administración pública sea más productiva, ¿verdad? Así que vamos a decir que es una búsqueda racional del mejoramiento continuo. Ahí, por ejemplo, si tomamos lo que es la empresa privada, muchos de estos modelos originalmente son de la empresa privada, pues tenemos modelos como la gerencia de calidad total, tenemos la reingeniería de procesos, tenemos el modelo europeo conocido como el EFQM, tenemos las reglas ISO, ¿verdad?, que son unas reglas que aplican mundialmente para mejorar la calidad. Así que es esa búsqueda, vamos a decir, racional hasta cierto punto estandarizada del mejoramiento continuo de lo que es el funcionamiento de las organizaciones y que cubre, pues, muchos aspectos, ¿no?, donde tienes la maquinaria, donde tienes los sistemas de información, donde tienes el talento humano, donde tienes los procesos, ¿verdad?, también. Así que, oye, y también el diseño de la estructura organizacional. Así que en la búsqueda de una mejora de la calidad, pues se tocan esas distintas variables, el talento humano, los sistemas de información, la estructura organizacional, la cultura de las organizaciones, y todo eso se tiende a trabajar en búsqueda de una mejora. Sí, ahora lo que usted dice, si es en búsqueda de una mejora, hay indicadores o hay aspectos que marcan como un punto de partida para que la organización o en caso de la administración pública diga es necesario porque está pasando esto dentro de nuestra organización, de nuestros servicios o nuestra atención al público o al pueblo en general, que dicen aquí hay un problema y tenemos que incorporar ciertas gestiones para mejorar nuestra calidad. ¿Puede mencionarnos algunos de esos indicadores que representan un problema cuando hablamos de calidad? Claro, mira, yo, ¿verdad?, esto es un tema recurrente cuando yo doy el curso de teoría de la administración, ¿verdad?, o teoría administrativa, y yo le digo a los estudiantes que nos cuenten alguna historia de terror que haya tenido en búsqueda de algún servicio o en búsqueda de algún producto. Así que todos tenemos esas historias de terror. Y esas historias de terror, entre comillas, ¿verdad?, indican ese camino necesario hacia la gestión de la calidad. Por ejemplo, los retrasos en el servicio, ¿verdad?, cosas tan sencillas como el despacho de una fila, la atención de los pacientes que llegan a una sala de emergencia en un hospital, la atención de la línea del check-in en un hotel ahora en alta temporada turística, ¿verdad? Así que nadie quiere esperar, ¿verdad? Tú vas a estar buscando las vacaciones que hace dos años no tomamos y quieres ir a un hotel, pues tú no quieres esperar dos horas en una cola para que te hagan el check-in. Uno quiere que eso se procese y llegar a la habitación o llegar a la piscina o a las facilidades de la forma más rápido posible. Así que los retrasos en el servicio son uno de esos grandes indicadores de problemas de calidad. La otra cosa es la pobre calidad del servicio o producto. Les pregunto a los escuchas cuántas veces usted ha comprado algo y desde que lo estás comprando piensa oye, ¿y qué tal si esto no funciona? ¿Qué tal si cuando lo trato de echar a andar no corre, verdad? Y por otro lado, ¿cuántas veces realmente nos ha pasado que esa corazonada que tenemos de que esto no va a funcionar, de que no va a dar el servicio que se espera, pues realmente ocurre de ese modo, ¿verdad? Así que esa pobre calidad del servicio o producto que no nos dura lo que tiene que durar, que no funciona como esperábamos que funcionaba, que no nos resuelve como esperábamos que funcionara, pues otro indicador de calidad. Ya desde el punto de vista de servicios, hay otro elemento que es la percepción de la inflexibilidad en los procesos, en las organizaciones, pues tienen que haber normas y verdad, porque las normas le dan certidumbre al proceso administrativo, pero lo más importante es dar el servicio o lo más importante es generar el producto y cuando las normas se ponen en el medio de esos procesos, pues crean esa percepción de inflexibilidad, de porque te faltó una firma o porque esto no vino firmado del color que era o por cualquier otra razón, pues te rechazan un servicio. También la falta de soluciones adecuadas, ¿verdad? El cliente, el paciente, el estudiante, como se llame, ¿verdad? Según la organización, busca una solución y asciende, ¿verdad? En la cadena organizacional ya del empleado de primera línea al supervisor, al gerente y por ahí se siguen subiendo en la cadena en términos de quejas, pero ninguna de esas personas, ningún departamento parece resolverlo. Así que esa falta de respuestas adecuadas, en inglés, unresponsiveness, es una bandera roja, ¿verdad? De que hay un problema de calidad, porque se supone que en el diseño de los procesos esas quejas se atajen bien prontamente. Primero que se prevean y que ni se den como parte del proceso. A mí me gustaría añadir ahí, usted nombra estos procesos, a veces hay una falta de administración del tiempo, a veces realmente se ponen tantos procesos para generar calidad que al final no resulta siendo eficaces ni eficientes para resolver el problema, sino que atrasa el proceso en los tiempos. Entonces, esto me hace pensar, por ejemplo, cuando uno va, yo no he solicitado muchos documentos aquí, pero uno va a solicitar un documento y como dice usted, no está firmado en azul. Entonces, que la misma oficina le provea a uno el mismo documento para que uno lo firme ahí de una vez y lo pueda gestionar y no le digan a uno tiene que irse para su casa y regresar cuando lo tenga firmado en azul. Creo que quizás es un ejemplo, si no estoy mal, de gestiones como pequeñas que se pueden implementar para agilizar esos procesos en la falta de esas soluciones adecuadas en debidos procesos y procedimientos, por ejemplo, en el servicio público. Claro, mira, Tom Peters, ¿verdad? Es uno de los autores más leídos dentro del mundo de la gerencia y tiene un libro que se llamó El Efecto Guau, ¿verdad? Así que según, según cada uno de nosotros tiene una historia de terror con la burocracia, tiene una historia de terror con el banco, tiene una historia de terror con las compañías de autos, por otro lado, líneas aéreas, ¿verdad? No tendría fin uno. Por otro lado, todos tenemos también una historia sobre el efecto Guau, que es esta, se refiere a estas organizaciones, a este individuo, a este empleado, a este funcionario que fue más allá y que hasta previó los posibles errores o las posibles necesidades que el cliente iba a tener y se preparó para solucionar esa necesidad. Así que si en esta oficina donde se supone que los documentos sean firmados en azul o en negro, es que no hay una cosa uniforme tampoco, pues la persona tenga un bolígrafo del otro color al que las personas generalmente siempre utilizan o tenga unos formularios disponibles ya impresos para evitarle al ciudadano interacciones, para evitarle el ir y venir, para evitarle el gasto de tiempo, el gasto de gasolina, la logística que lleva todo eso. Así que, qué bueno, ¿verdad? Que traje ese punto porque me permite conectar y, oye, y no traer también esta visión negativa, nefasta, nada más de la falta de calidad. Es que todos hemos tenido muchas historias de terror, las hemos vivido, pero también hemos vivido ese efecto guau de este empleado, de esta organización, de este lugar que excedió nuestras expectativas de servicio, que excedió nuestras expectativas de calidad. Así que, ¿verdad? Como nosotros en cierta medida, ¿verdad? Los estudiosos de estos temas somos, estudiamos las patologías, ¿verdad? La normalidad en muchas ocasiones no se estudia y la normalidad también quizás nos pudiera dar o lo excepcional nos pudieran dar muchas pistas. Fíjate, Jennifer, que también existe la insatisfacción generalizada de la clientela por quizás muchos de estos elementos, ¿verdad? Hay organizaciones que se buscan el que la persona tenga o la ciudadanía o la opinión pública una mala opinión de esa compañía porque el servicio es malo, porque la atención al cliente no es adecuada, porque no le resuelven adecuadamente a la persona, porque ellos siempre ganan. Entonces, eso es un posible indicador también de problemas de calidad. Otro sería la sensación improvisada de generalización. Oye, en esta organización nadie sabe nada. Fui aquí, fui allá, fui al otro lado y dos o tres veces no se resuelve. Eso es otro posible un indicador de falta de calidad. Desde el punto de vista ya del empleado, del empleado, pues también se da la falta de compromiso organizacional. Cuando hay un problema de calidad, los empleados empiezan a perder ese compromiso con la organización, una baja satisfacción con el empleo. Un tema muy actual, Jennifer, el abandono del empleo, la rotación, el turnover de personal, ¿verdad? Así que estas organizaciones donde tú vas a buscar un servicio y hoy te atiende esta persona, ya cuando creas cierto bonding con esa persona, pues cuando vuelves a ir a la organización ya hay otra persona. Así que esa rotación casi permanente de personal pues pudiera ser un indicador también de problemas de personal. Y claro, cuando las organizaciones llaman por lo general a los analistas o cuando llaman a los especialistas, cuando llaman al psicólogo industrial organizacional, cuando empiezan a tener pérdidas económicas. Y entonces pues quizás ya es demasiado tarde, ¿verdad? Cuando ya empiezan a afectar el bottom line, ¿verdad? Empieza a afectar los ingresos de la organización. Así que esos a grandes rasgos, ¿verdad? pues son los los indicadores principales de problemas de calidad en la organización. Y fíjate cómo el saber popular, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos pasar nuestros micrófonos a la ciudadanía y le dijéramos dígame con qué organización usted ha tenido alguno de estos problemas, pues va a haber un grupo significativo de gente que nos va a decir quizás las mismas organizaciones. Y entonces para eso pues conllevaría un modelo de gestión de calidad. Sí, que lo que busca realmente con esta, bueno, con lo que acaba usted de nombrar esos indicadores funcionaría como una lista de cotejo de las organizaciones para identificar en dónde está y qué es lo que hay que mejorar, ¿no? Y ciertamente la gestión no solamente se da en ese macromodelo que algunos que mencionó anteriormente quizás abunda un poco más en el segundo segmento, pero también en esas microgestiones, como bien lo decía ahorita, que a veces la calidad pareciera estar segmentada, hay personas que brindan sus servicios con más calidad que otras personas y por lo general entonces la población identifica a esas personas, se da esa tendencia, identifica cuáles son las personas que brindan un servicio de calidad y quieren ser atendidas por ellas. Y a esto, a lo que acabo de mencionar, me gustaría que de pronto nos contara cuáles son esos fines o qué busca como tal, cuál es el fin que busca la gestión de calidad. Pues Jennifer, contestando tu pregunta, ¿verdad? Los fines de, según la Carta Iberoamericana de calidad en la gestión, los fines de la calidad en la gestión son una gestión pública centrada en el servicio al ciudadano, ¿verdad? Así que el ciudadano es el sujeto de la administración pública y de ahí entonces que surja eso. Y también, y no menos importante, una gestión pública basada en resultados, ¿verdad? Resultados ostensibles con cierto grado de eficacia, ¿verdad? Que es esa producción de los resultados adecuados, pero también con un cierto nivel de eficiencia, ya que hoy día el ciudadano también busca que esos resultados satisfagan sus necesidades y expectativas. También la carta señala, ¿verdad? ¿Qué implica la calidad en la gestión? Pues la calidad en la gestión implica una práctica del buen gobierno mediante la formulación de políticas públicas convenientes a toda la sociedad dentro de parámetros equilibrados de racionalidad política, técnica y económica. Fíjate, que se cumplen todos esos fines de lo que es una buena administración pública. A nivel, yo tenía una pregunta a nivel gubernamental, ¿cuáles serían esos, los entes que deben impulsar esa calidad de gestión? O si cada oficina, por ejemplo, puede tener como, como libertad de poder implementar calidad en sus servicios. Mira, en, en, y entonces aquí uno tendría que buscar lo que son las mejores prácticas en la región, ¿verdad? Algunos países han designado unidades dentro de lo que son los ministerios de administración pública o lo que son los ministerios de modernización del Estado para guiar ese proceso, ¿verdad? porque tiene que haber un ente gubernamental con la voluntad y con el empoderamiento, ¿verdad? Para poder impulsar estos procesos. Vamos a decir que en Puerto Rico eso se ha dejado en manos de los distintos directores de agencias. Así que una de las recomendaciones que pudiéramos dar, ¿verdad? Quizás más adelante en la segunda parte del programa, pero que la podemos adelantar ahora, sería eso, ¿verdad? Crear un plan no ya departamental, no ya de esta agencia o de aquella agencia, sino un plan general de mejora de la calidad o de gestión de la calidad, por lo menos unas guías. Yo creo que debe haber al menos a nivel estatal unas guías de la gestión de la calidad, quizás la selección de unos modelos específicos, unos adiestramientos porque la gestión de la calidad conlleva, gestionar la calidad conlleva unos adiestramientos, unos conocimientos y unos procesos, el nombramiento posiblemente de asesores, de consultores en esta área porque son áreas específicas y donde en Puerto Rico hay mucha gente preparada respecto a estos modelos de gestión de la calidad. Pues perfecto, doctor, ¿qué le parece si vamos a una pausa y ya volvemos entonces desde el observatorio? Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy conversando con el doctor Hernán sobre la gestión de la calidad para mejorar la administración pública en Puerto Rico. En el segmento anterior compartíamos un poco acerca de qué es la calidad, cuáles son esos índices que representan un problema y que son necesarios implementar la calidad y por supuesto cuál es el fin que busca la gestión por calidad. Ahora pues pasamos en este segundo segmento a hablar sobre un poco esos principios inspiradores de la gestión pública de calidad, el cual está en la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Claro, Jennifer, ¿te parece si mencionamos alguno de esos principios y los explicamos un poco? Claro que sí, doctor. Uno de ellos, por ejemplo, le comento que está el principio de servicio al público, es el primero que pues resalta la Carta Iberoamericana y dice que este se orienta a la calidad en la gestión pública porque supone maximizar la creación del valor público por lo que tiene que responder al principio de gestión para dar resultados. Ellos suponen un esfuerzo para optimizar la dirección efectiva e integrada del proceso de creación de valor público para asegurar la máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y su mejora continua. Claro, fíjate, eso es muy importante, Jennifer, y aunque la calidad en la gestión son conceptos técnicos, el CLAS también entra en estos aspectos sociopolíticos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los próximos dos principios son el principio de la legitimidad democrática, que implica que una gestión pública tiene que estar inspirada en valores democráticos y constituirse en una garantía de protección a las libertades públicas consagradas a los ciudadanos. Y también nos habla de dos temas que hemos mencionado aquí mucho, que son el tema de la transparencia y el tema de la participación ciudadana. Así que dentro de esos conceptos técnicos, ¿verdad?, que es la gestión de la calidad, fíjate cómo estos principios inspiradores, el CLAS dice es importante la producción de resultados, pero no olvidemos los principios de la constitución y no olvidemos la participación de los ciudadanos y no olvidemos la transparencia que tienen que tener esos procesos gubernamentales. Sí, mira, ahí ligado a lo que se nombra la transparencia, uno de ellos es el principio de la legalidad y esto quiere decir que es un principio que contribuye a la calidad de la gestión pública por ser una ordenación consciente de las competencias públicas atribuidas a los órganos y entes en la administración pública a través de las normas jurídicas. Un principio bien aplicable a Puerto Rico es el que tiene que ver con la economía, ¿verdad? Acuérdate que estamos en un proceso de supervisión por una junta de supervisión fiscal y también vamos porque hemos visto tristemente nuestros periódicos recogen a veces un mal uso de los fondos públicos, ¿no? Y entonces cómo la carta iberoamericana recoge el principio de la economía dentro de esos principios rectores de la calidad y nos dice que la calidad de la gestión dependerá de que se cumpla con el principio de la economía, lo cual es que el funcionamiento de la administración pública propenda la utilización racional de los recursos públicos. La asignación de recursos de la administración pública se ajustará estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de las metas y los objetivos previstos. Así que, de nuevo, hay que hacer la gestión de calidad, tiene que hacer el mejor uso de los recursos. Llámese recursos físicos, llámese recursos humanos y para los fines de la administración pública, no para fines personales, no para fines del partido, no para fines ajenos a lo que es la administración pública. Sí, y añadido, por ejemplo, a otro principio, es el principio de la ética pública. La ética es quizás un valor que hemos mencionado muchísimo en los espacios desde el observatorio, pero también en los foros que hemos creado a través del observatorio como tal, y aquí la carta iberoamericana vuelve y lo resalta, ¿no? Es una necesidad, es algo como imperativo que tiene que estar en las personas que ejercen en el servicio público, y como tal, ese principio hace un llamado a la gestión pública, la calidad, porque implica la observación de valores éticos que la orientan, tales como la vocación del servicio público, la probidad y la honradez de la buena fe, la confianza mutua, la solidaridad y la corresponsabilidad social, la transparencia, la dedicación al trabajo, el respeto por las personas, la escrupulosidad en el manejo de los recursos públicos y la preeminencia del interés público sobre el privado. Interesantísimo, interesantísimo, sobre todo ese último punto que trae, ¿verdad? porque en los casos de corrupción en el país, sobre todo los que recientemente han traído a la prensa, pues tenemos esa injerencia indebida a veces del sector privado en la esfera de lo que es público, así que no se nos olvide y al administrador público no se le puede olvidar que esos son dos esferas que se relacionan, que se tocan, que se entrelazan, que se imbrincan unas a otras, pero que hay unas reglas de juego muy claramente establecidas. De hecho, relacionado con eso, la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión nos habla del principio de la responsabilización, ¿verdad? Que es ese principio del, en inglés le llaman el accountability, ¿verdad? Así que, últimamente tiene que haber un responsable por cada acción tomado de la carta, dice una gestión pública de calidad, es aquella en la que existe responsabilización, esto es, en la que hay rendición de cuentas por el desempeño de las autoridades, directivos y funcionarios frente a los ciudadanos y el control social sobre la gestión pública. Claro, para que haya esa responsabilización tiene que haber una transparencia en todos estos procesos y tiene que haber un derecho a información de los ciudadanos, que es otro tema que hemos traído aquí a discusión, ya que los ciudadanos tienen que tener acceso a los documentos públicos para poder hacer sus propios análisis y la prensa también tiene que tener acceso a esos documentos, informes, etcétera, para poder hacer sus análisis y poder determinar si se ha hecho adecuadamente la gestión o no. Así es, doctor, y cabe resaltar que algo importante de estos principios es que no funcionan aislados, no funcionan independientes uno de otro y, por ejemplo, traigo a colación el otro principio que es la evaluación permanente y mejora continua. En unos segmentos, en unos episodios anteriores, perdón, hablábamos sobre las competencias y esa importancia también de autogestión y esa importancia de autoevaluación y autoaprendizaje, todo lo que nos corresponde a nivel individual, pero también lo que le corresponde a la organización pública o privada realizar. Y este principio de evaluación permanente y mejora continua exhorta una gestión pública de calidad en la que es aquella que contempla la evaluación permanente interna y externa, es decir, por parte de los clientes, orientada a la identificación de oportunidades para la mejora continua de los procesos, los servicios y prestaciones públicas centrados en el servicio al ciudadano y para resultados, proporcionando insumos adecuados y rendición de cuentas. Sí, fíjate, eso es un principio, vamos, que casi recoge todo lo que queremos expresar hoy, ¿verdad? Tiene que haber una evaluación permanente y tiene que haber unos procesos de retroalimentación para la mejora continua, ¿verdad? Eso es un principio muy de la gerencia japonesa, ¿verdad? Claro, en un principio de gerencia de calidad total, que lo mencionaremos ahorita ya de manera más formal, es que nada existe hasta que no se mide. Así que tenemos que en la administración pública llevar, crear una cultura de lo que en la academia le llamamos el assessment, ¿verdad? El avalúo. Así que pues es importante darle un servicio al público y es importante dárselo de forma oportuna y dárselo de forma adecuada, pero también es importante ir midiendo esos pasos que uno da, porque eso es, ¿verdad? Como cuando alguien se va a involucrar en un plan de ejercicio, tú quieres saber si vas obteniendo resultados, pero necesitas saber cómo empezaste y qué cosas fuiste haciendo para mejorar qué aspecto de tu vida en el caso de los ejercicios de tu cuerpo, ¿no? Que si la respiración es mejor, que si la habilidad para manejar pesos es mayor, que si la capacidad de correr distancias es más grande, ¿no? Así que tenemos que tener unas medidas adecuadas de éxito, de éxito, quizás divididas en distintos aspectos de lo que es la gestión, pero es bien importante en casi cualquier modelo de calidad tú vas a ver esa medición de la base, del punto cero, ¿verdad? De cuando empieza por primera vez a hacerse una intervención de gestión de la calidad, ver qué aspectos son susceptibles o necesarios mejorar, entonces se implanta un programa de mejora y se va midiendo a ciertos intérvalos si vamos logrando esas mejoras y retroalimentando también en el proceso para determinar si necesitamos mejorar el curso aún dentro de ese programa de mejora, aún dentro de ese programa de mejora. Sigue yendo hablando con respecto a la encuesta aquella que le hicimos a los medianos y altos directivos. Fíjate cuán distinto es esto a aquella creencia que tenían algunos altos directivos medianos y altos directivos en Puerto Rico de que la calidad ocurre en el día a día. No, la calidad no ocurre en el día a día o puede que ocurran instancias de calidad y efectos guau como dijimos al principio, pero es muy importante que vayamos midiendo que el jefe de la agencia o el organismo que mide la calidad lo vaya haciendo. Eso es bien común para muchas organizaciones. Los hospitales tienen que tener, tienen una evaluación externa cada cierto número de años de lo que le llaman los joint commissions. Así que tienen una evaluación externa de pares que vienen a examinar ¿verdad? Cómo ese hospital mantiene sus procesos de calidad. las instituciones educativas de educación superior, las universidades por ejemplo, pues tenemos el, ¿verdad? El Commission Higher Education de lo que le llaman en Puerto Rico el Middle States Association. Así que de acuerdo a la parte de Estados Unidos donde tú estés tienes una agencia que cada cierto número de años te hace hacer un autoestudio. Fíjate que interesante, ¿no? Un autoestudio. Mira, estos son nuestros criterios de calidad y con relación a esos criterios de calidad, ¿dónde está usted? Y viene, entonces, claro, uno hace una evaluación honesta de dónde estamos. Y entonces vienen unos visitantes, vienen unos pares externos y se aseguran de que eso que nosotros dijimos sea correcto. Y nos ven, ¿verdad? En el sitio y nos hacen unas recomendaciones de cómo seguir mejorando o manteniendo o mejorando nuestra calidad en distintas áreas. Y es un proceso importante porque, ¿verdad? Las organizaciones a veces se miran demasiado hacia adentro y tienen que venir este ente externo a decirnos, mire, el mundo ha cambiado y estas son las prácticas que ocurren en el mundo y tienen que moverse a estas nuevas prácticas. Y hablando de esas mejores prácticas y esas formas de mejorar la calidad en las organizaciones, al principio mencionaba algunos modelos de gestión de calidad y me gustaría que abundáramos en esos modelos que mencioné al principio que básicamente son como ese ente que regula o esa carta que dirige como tal la organización hacia la calidad tanto de los servicios como la gestión en los procesos y los procedimientos. Entonces, mencionó uno que era la gestión de calidad total. ¿Podría explicarnos un poco de qué se trata y cómo podría quizás implementarse a nivel gubernamental? Sí, mira, aquí, ¿qué te digo? Uno tiene que hacer como una traducción, ¿verdad? Porque la gerencia de calidad total y vamos, y ahí la carta, fíjate, no te predica ningún modelo específico de gestión de la calidad. lo que básicamente le dice a los países y le dice a las organizaciones públicas, mire, establezca un modelo racional de gestionar la calidad, apéguese a él, sígalo y, ¿verdad? y mida sus resultados con respecto a eso. Así que el modelo de gerencia de calidad total o gestión de calidad es un modelo que viene de la industria, viene de la manufactura, pero hay distintas modalidades que se han adaptado al mundo de los servicios. servicios. Entonces, una adaptación de ese modelo al mundo de los servicios es quizás el que voy a mencionar. Así que tiene unos principios, ¿verdad? Estos principios, el primero es que el cliente dirige la organización, es lo que le llamamos el principio del Customer Driven Organization. ¿Qué significa esto? Que la organización va a hacer unos estudios continuos de cómo atender quién es su cliente, qué necesidades tiene su cliente y cómo se van a mejorar las relaciones con el cliente y los servicios al cliente. En ese sentido, pues, vuelvo a aquel principio que dice que nada existe hasta que no se mide y que aquí hay que hacer auditorías de proceso, hay que hacer monitorías de proceso para poder mejorar los mismos. En la gerencia de calidad total también tiene que existir un liderazgo comunicativo. Un liderazgo comunicativo donde si usted sabe que hay una falla de calidad, usted se sienta empoderado o empoderada para poder llevarla a su superior, para poder llevarlo a la instancia que tiene el poder de resolverlo. Aquí utilizamos, por ejemplo, una, las mejores compañías de manufactura tienen, por ejemplo, le dan al empleado la capacidad, Jennifer, de parar la línea de producción. Así que, por ejemplo, imagínate una compañía de manufactura de automóviles, cada par de minutos, pues, por esa línea de producción tiene que salir un automóvil, ¿verdad? y si se detiene esa línea de producción se pierden miles, cientos de miles de dólares. Pero hay compañías que creen tanto en que la calidad de su producto tiene que salir adelante que cualquier persona que esté en la línea de producción, que encuentre un defecto mayor, puede detener la línea de producción. Así que, fíjate, ese liderazgo comunicativo y ese empoderamiento del empleado. Otro principio, dicho sea de paso, es el involucramiento de los empleados. La calidad se logra a través de la gente. Ciertamente, tiene que haber una voluntad, vamos a llamarle política, ¿verdad? De la alta herencia de la organización que se compromete con unos modelos de gestión de la calidad, pero tiene que haber unos empleados que crean en ese proceso y que se involucren y se sientan parte del proceso. Y quizás el corazón de la gestión de calidad total es la gerencia a través de los procesos o de los sistemas. Es decir, hay que estudiar los procesos. Ahorita hablábamos de despachar una línea, una fila de clientes. Pues yo tengo que saber cuánto se tarda en atender un cliente promedio, promedio, en una agencia de gobierno. Y eso viene de la herencia, ¿verdad? Que algunos han tomado en mi clase de teoría administrativa de los estudios de tiempo y movimiento. Y hace unos años atrás uno iba a la fila de los bancos y cuando uno entraba a la fila del banco le daban un código UPC o un código QR y se lo escaneaban a uno. Y cuando terminabas de hacer tu transacción le entregabas ese código al cajero y se volvía y se escaneaba. Y a base de eso se saca un promedio de cuánto se tarda en atender un cliente en una fila y eso va a los analistas de las organizaciones quienes buscan un modelo más esbelto, más rápido de atención de clientes buscando pasos innecesarios, funciones innecesarias. Hay un énfasis también en esta gerencia de calidad total de hacer las cosas bien la primera vez y eso fue un cambio cultural bien grande en la gerencia de calidad total o en la gerencia mundial. Por ejemplo, antes de los 1970 las compañías manufactureras de automóviles quizás con base en Estados Unidos creaban el automóvil lo manufacturaban, lo ponían a la venta y la filosofía era si algo sale mal en ese automóvil nosotros lo cubrimos en la garantía. Cuando se dan los procesos que le llamamos de gerencia japonesa pero los filósofos de estos son dos norteamericanos ¿no? Deming y Hurán el doctor Deming y el doctor Hurán pues hay un cambio de esa filosofía y es vamos a hacer las cosas bien la primera vez. Vamos a modificar los procesos de modo que este cliente este paciente este individuo no tenga que volver aquí de nuevo. Así que fíjate esa filosofía ¿no? Que tú vayas al dentista y solamente vayas una vez. Te arreglaron la muela y no tienes más molestia. Te arreglaron el auto y no tienes más molestia. ¿no? Este y entonces aplicado eso a todo el mundo ¿verdad? Entonces vamos a hacer ese obviamente habrá errores habrá errores y esos errores los vamos a estudiar y va a ver porque estamos en un proceso de mejora continua pero es ese proceso ¿verdad? Y claro tienen que establecerse entonces unos controles de calidad unos controles estadísticos de calidad dicho sea de paso pues estos dos filósofos por llamarlo de alguna forma de la gerencia de calidad Deming y Jurán eran especialistas en este control estadístico de la calidad. Lo que debe quedar claro entonces Jennifer es que no la calidad no se da por accidente de que tenemos que seguir un modelo de gestión de calidad el que sea el modelo FQM el modelo ISO el modelo de 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 link manufacturing así que hay varios varios modelos que se relacionan con eso y es cuestión ¿verdad? de que haya una voluntad de seguir esos modelos y y aplicarlos adecuadamente Pues muchísimas gracias doctor creo que terminamos justo a tiempo gracias por la explicación del día de hoy por compartir sobre su conocimiento y sobre todo sobre esos modelos de gestión de calidad y la importancia de implementarlas a nivel gubernamental como siempre el tiempo pasa volando y hemos llegado al final de este episodio agradecemos a todas las personas que se conectaron a través de Católica Radio y por supuesto a todos aquellos quienes nos escuchan en la retransmisión por cualquiera de las plataformas digitales recordamos que pueden escucharla nuevamente en el canal de Huellas del Futuro en YouTube en Spotify o a través de Facebook de la PUCPR les agradecemos su asistencia y esperamos verlos en un próximo episodio desde el observatorio muchísimas gracias forma parte de nuestro análisis comparte tus opiniones con el panel comunícate con nosotros a observatorio pucpr aroba pucpr punto edu desde el observatorio una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y aquí principalmente la Renaissance Gracias.